Porque saben que si le pegan a uno, le pegan a todos. Y eso es lo bonito. Por eso, hoy en día el medio de comunicación ha sido vulnerable. ¿Se ven por qué? Porque hay un grupito por aquel lado, y ahora que hay otro grupito por aquel lado. No, ustedes tienen que caminar juntos. Y ustedes mismos se van a blindar. Les voy a decir algo. Así como estamos en esta mesa reunidos, así pueden estar con un pelegal, así pueden estar con un almirante, así pueden estar con un gran político, así pueden estar con un senador de la república. Siempre nos vamos a ver unidos. Y les voy a decir algo. Ese es el mensaje que ustedes dan hacia afuera. La unión. ¿Saben por qué? Porque el día que van a hablar de Blanquita, en ese momento llena, les va a decir, momento, momento, momento. Blanquita, es mi amiga, y es de mi equipo. Te pido por favor que reserves tu comentario. ¿Saben qué? Eso es lo más bonito que puede existir cuando hay unidad. ¿Y qué creen? Esto se va corriendo. Y eso al final se merece respeto. Y el respeto lo va a ganar el grupo. Yo los invito a que se unan, a que caminen juntos. No pasa nada si hacen un ejemplo, si hacen una prueba. ¿Sí? Sean el ejemplo ustedes de que la unidad periodística en Tuzpan existe. Ese es mi mensaje. Y pues decirles que me gustaría que cada uno de ustedes diera un mensaje de inicio de año y que pues conviviéramos de esa forma. Bueno, pues que mucha verdad en las palabras. Muchas gracias. Ya somos nuevos en el medio. Como dice, nos hemos aventado a esa cosa que nos ha ido, pues, sacrificado. Y de ahí hemos dejado muy buenas palabras. Resueltas. Muchas gracias. Muchas gracias. El agradecimiento a todos porque de alguna manera yo soy de los más nuevos en el que todos aprendemos. y cada uno de ustedes han dado la mano. Y creo que lo que acaba de decir el ingeniero Miguel pues tiene toda la razón. Sí se siente un poco de desunión. Y creo que sí, sobre todo lo que dice él, uniendo podemos dar pasos los más importantes de los que se han dado. Y que creo que hace falta como desde mi punto de vista como cosas tan básicas como la salud y la vivienda que cada uno de nosotros solo no podría lograrlo y si nos unimos a lo mejor podemos obtenerlo mucho mejor y mejores deseos para todos en este año. Gracias. aplausos Gracias.